Como hemos dicho también en otras ocasiones y lo mostramos cada noche, cada territorio del país va teniendo una velocidad de transmisión diferente. Esto tiene que ver con muchas razones, pero entre otras la densidad poblacional, donde la población es más densa, es decir, hay más gente por kilómetro cuadrado, es más fácil que haya contagios y también la movilidad en la Ciudad de México o el Valle de México, que incluye la ciudad y la zona conurbada en el Estado de México, es más amplia. Les mostré hace un par de días las estadísticas que la propia ciudad colecta, donde se ha reducido en un 60 o 65 por ciento promedio la movilidad, tanto en transporte público como en transporte particular, pero de todos modos la intensidad de la movilidad es bastante más grande que en otras regiones del país. Conociendo eso, desde hace ya casi cuatro semanas definimos concertadamente que la zona del Valle de México tuviera su propio comando operativo de coordinación y que previsiblemente iba a estar más adelante que el resto del país en ciertas medidas. Ahora, finalmente sobre el cubrebocas, el uso comunitario del cubrebocas, la evidencia científica sigue siendo ambivalente, ambigua. Hay alguna documentación científica reciente que sugiere que el cubrebocas podría ser una medida efectiva, definitivamente lo es para quien tiene la enfermedad y no queremos que la propague. Para quien no tiene la enfermedad y quiere protegerse, no es una medida que sea suficientemente útil, esto que quede claro. Esto lo digo en particular porque no quisiera que las personas que sienten que están protegidas por tener un cubrebocas, aquí vemos a tres compañeros periodistas con esto, sientan que están protegidos. Desafortunadamente no es el caso. ¿Por qué razón? Porque el virus también entra por los ojos y además porque el uso no continuo del cubrebocas, la calora y ya me lo quité, ya me lo bajé de gargantilla, etcétera, hace que no se logre el efecto protector que potencialmente tendría.